HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Muy buenas noches, ¿cómo están nosotros? Como lo prometíamos de mi parte y como dije, con mi compañero de más fuertes. Así que aquí estamos ambos para iniciar esta nueva semana. Como así también tan prolijamente un nuevo mes en un día tan especial. Primero de mayo, Día del Trabajador. Donde muchas veces surge el saludo, por supuesto, con el feliz día. Pero vale siempre tener en cuenta por qué se da esta conmemoración también. Pero por supuesto el deseo es que hayan tenido de la mejor forma este feriado. Y justo recién, primero lo voy a saludar. Buenas noches, Emanuel Fuertes. Buenas noches, Renata. Buenas noches, buen lunes. Buen lunes para todos ustedes. Justo recién charlábamos. Había unas diferentes frases. Acá estábamos debatiendo con nuestros compañeros. Y una de ellas decía, por ejemplo, lo que dignifica no es solo el trabajo, sino los derechos laborales también. Y bueno, cuánto que se ha logrado con el paso de la historia, con el paso del tiempo. Más allá de estos hechos históricos, que también, por supuesto, son totalmente, algunos de ellos, trágicos. Donde ha habido diferentes luchas y demás. Pero en este Día del Trabajador, por supuesto, el deseo es que la mayoría de ustedes, nosotros, tengamos trabajo que pueda ser en las mejores condiciones posibles. Si es de lo que elegiste, para lo que te capacitaste o lo que te gusta. Y está la pasión y vocación en tu alma, por supuesto, aún más. Y si te toca, quizás, desde algún otro lugar, deseamos que pronto puedas conseguir, generar ese espacio que realmente te genere un bienestar y una satisfacción. Como sabemos, aún más, en estos tiempos hay que agradecer enormemente los ámbitos, las posibilidades laborales y aún más si trabajamos de lo que nos gusta. El reconocimiento, entonces, para todos ellos. Y sí, es verdad, es una de las fechas donde compartimos algunos mensajes, nos saludamos, nos animamos. Y sabemos que cada uno de nosotros hemos podido disfrutar, al menos una parte, un pedacito, con nuestras familias. Que también forma parte, ¿no es cierto?, de ese bienestar y es brindar una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, a la hora de hablar del trabajo, a la hora de disponernos a trabajar. Sabemos que eso forma parte importante, porque si estamos bien en otras áreas, también vamos a dar lo mejor en cada uno de nuestros roles. Así que esperamos que hayan podido disfrutar. Y también, ¿por qué no?, de lo gastronómico que propone un 1 de mayo, con el locro. Tuve oportunidad por ahí de probar algo. También, o es un día de empanada, es un día de salir un poquito. Así que almorzaste el locro. Sí. ¿Qué le parece? Elaborado en casa, adquirido algún emprendedor gastronómico. Sí, sí, más o menos. Claro, un emprendedor gastronómico, podemos decir, ¿eh? Exactamente. Sí, porque una familia que se dispuso, eso también está bueno, es buscar diferentes alternativas o oportunidades para poder desarrollar una actividad como esta. Vamos a hacer locro. Dijeron que ya saben que les hacen, viste, que podés tener la referencia de los hijos, de las familias, de los que invitaron a comer y que le dicen, está riquísimo, ¿por qué no te animás el próximo año? Llegó el año, lo hicieron, un éxito en las ventas. ¿Familiar suyo? No, no familiar, pero ha llegado, ¿cierto? Amigos. ¿Y qué tal estuvo, Eva? Espectacular. ¿Completito? Riquísimo, completísimo. Hoy a la tarde. Pero no sopita, sino especie de todo. Mirá, en de la A a la Z compartíamos justo cuando nos despedíamos un video explicativo de cómo hacer el locro y cada cual, por supuesto, tendrá su receta, su gusto, su detalle, quizás también en cada territorio, habrá diferentes costumbres de lo que lleva o no. Pero este que nosotros veíamos le ponía de todo, que el cuerito, que el chorizo, que el mondongo, las patitas de chancho, el cuerito y dale que va. Y bueno, es una bomba, ¿no es cierto? Para comer un poquito, porque es pesadito. Yo comí comida casera, hecha por mí, pero no loco. Usted comió comida, bueno, lindo, bueno, muy bien. ¿Unas empanaditas? No, una tarta. Bueno, por ahí anda. Tarta de zapallito y huevo. Por ahí anda. Nada que ver con el día específico, pero bueno. Tallerines con salsa, dice Manuel. Tallerines con salsa. A propósito de esto, vamos a aprovechar, si te parece, Ema, a agradecerles a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos. Nosotros estamos en vivo haciendo noticias en HD, como hoy a la tarde se los prometí, junto a Ema Fuertes y agradecemos enormemente a Manu, que está del otro lado, y también especialmente a Eli, que está manejando los controles. Y si te parece, nos queda pendiente el repaso del tiempo, pero antes nos vamos a viajar por la región. Y vamos a Rufino, porque allí está con nosotros Agustín. Así que, Agustín, es un enorme placer saludarte, Agustín Pérez, desde Rufino. ¿Cómo anda todo por allí? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, buen lunes, buen comienzo de semana y feliz día para ustedes también. Muchas gracias, Agustín. El saludo inmenso. ¿Cómo se estuvo viviendo? ¿Alguna actividad en particular, justamente por el Día del Trabajador, o por esta continuidad de uno de los primeros fines de semana largos que tenemos en este mes de mayo? Bueno, poco movimiento. Tranquilo. Lo mostrábamos con fe de esta mañana, que no había nadie en la ciudad muy temprano. Bueno, convengamos que estaba bastante frío esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Bueno, hubo por el Día del Trabajador un acto que ni siquiera se vio y nada más, porque fueron dos minutos, dejaron la ofrenda floral y se fueron a su casa. Ni siquiera hubo una convocatoria, sino que la gente del Sindicato de Luz y Fuerza de Rufino, como todos los años, llevó la ofrenda floral hasta la plazoleta de los trabajadores y no realizaron ningún tipo de acto, por lo tanto no hubo una conmemoración aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, la gente, a ver, el sector comercial, algunos kioscos, por decirlo de alguna manera, abrieron cerca del mediodía, pero el resto estuvo todo cerrado. De hecho, la gente daba vuelta a ver qué encontraba abierto, por lo menos el mediodía. A la tarde ya algunos han retomado con la actividad, porque la situación económica amerita no tener cerrados los comercios en estas situaciones. Algunos han dado franco a sus empleados el día completo y los dueños han atendido durante la tarde, pero poco movimiento en la ciudad por este fin de semana largo. Bien, Agustín, sabemos que se dio la semana pasada un hecho que quizás lo podemos unir, con René hablábamos de esto, por ahí con los servicios que se ofrecían, por el hecho de algún paro, ¿no es cierto?, dictado por Festram en toda la provincia de Santa Fe, pero es algo que trajo una postura diferente en Rufino en este sentido. ¿En qué consistió, en qué quedó este tema? Porque se hablaba incluso de descontar a aquellos empleados que no se hicieran presentes. Totalmente, bueno, generó sorpresa la postura de la municipalidad de Rufino. Nosotros nos entramos inmediatamente por un comunicado que se repartía a los medios de comunicación el día miércoles, cuando ya el paro estaba anunciado de principio de semana. A ver, la municipalidad, de alguna manera, echó la culpa, claro, al gobierno provincial, porque, a ver, no haber ofrecido, bueno, el intendente de Rufino no forma más parte de la mesa paritaria, por lo tanto no ha realizado ninguna propuesta con respecto a las asignaciones familiares, pero, bueno, el mensaje que daba la municipalidad es por qué Rufino tenía que quedarse sin servicio, o por qué tenía que haber un paro cuando ellos habían cumplido en efectivizar, por ejemplo, a todos los trabajadores que están en negro, en situación de precariedad. Bueno, la municipalidad de Rufino es una de las municipalidades del país que ya dejó de tener trabajadores en negro, contratados, por decirlo de alguna manera, y todos han pasado a planta permanente, entonces se sentían fastidiosos por ese paro, que, a ver, no solamente eran jueves y viernes, sino que también se mezclaba con el fin de semana y el día de hoy, lunes, que era feriado nacional por el Día del Trabajador. Después de ese comunicado desde el sindicato, bueno, con nosotros estuvo charlando María José Barrios, ha manifestado que, a ver, el paro se iba a hacer con total normalidad, de hecho hubo un gran acatamiento durante el día jueves y el día viernes, pocos empleados se presentaron a trabajar, después del mensaje que emitió la municipalidad que iba a descontar día y presentismo a aquellas personas que no se hicieran presentes en sus lugares de trabajo. Diendo en cuenta, a ver, con la tecnología que hay hoy en día en distintos espacios municipales, con el fichero electrónico, automáticamente queda visualizado o registrado quién fue a trabajar y quién no. Bueno, las dependencias estaban todas abiertas, el día jueves, perdón, el día viernes, el día jueves prácticamente todo cerrado, salvo la administración municipal, que con pocos empleados, alrededor de 10, funcionó igual manera los dos días. Ahora, ¿qué va a pasar si el intendente descuenta o no, o si hace efectivo esa información que había dado o había informado los empleados que no se presentaron a trabajar? Nos vamos a enterar en el transcurso, bueno, mañana cuando se retome la actividad y teniendo en cuenta que ahora esta semana tiene que hacer pago de sueldos la Municipalidad Rufino y veremos si se hace el descuento de día y presentismo a aquellos trabajadores que no se hayan presentado a trabajar tantos jueves y viernes que había parado. En el caso que descuente, uno ya conoce la historia de los distintos reclamos o de los distintos conflictos que hubo aquí entre el sindicato y la Municipalidad Rufino y les podemos decir que si descuentan se puede llegar a venir una medida de fuerza en el caso de que el intendente no quiera devolver el dinero descontado. Ahora, metiéndonos un poco al intendente le conviene descontar presentismo y día cuando se lanzó como precandidato o candidato a intendente municipal nuevamente, descontar día y presentismo a los trabajadores municipales y a simple vista cualquier persona te va a decir no, que no se le descuente porque no lo van a votar. Veremos qué pasa porque no es la primera vez que el intendente o por lo menos su gabinete hace mención a que va a descontar, que ha descontado en varias oportunidades, se han generado medidas de fuerza por parte del gremio y después han llegado a algún arreglo que siempre se termina devolviendo o recomponiendo la relación. Pero bueno, hasta que no pase este fin de semana largo, mañana vamos a estar averiguando a ver quién confirma o desmiente si se va a descontar o no y en el caso de que no haya información de parte de la Municipalidad, en el transcurso de esta semana va a estar depositando sueldos la Municipalidad, por lo tanto, ahí se verá reflejado si descuente de día y presentismo, cosa que para nosotros creemos que no lo va a hacer por esta cuestión electoral, pero bueno, muchas veces ha pasado que lo ha descontado, ha sucedido una situación de desencadenamiento de muchas cuestiones, ¿no? Bien, Agustín, bueno, por supuesto que este tema continuará porque todavía no está resuelto, las asignaciones familiadas no fueron confirmadas, actualizadas y APO sigue con esta desmejoría de hace tiempo, por lo tanto hay que estar atento y frente a la decisión que va a tomar Rufino frente a próximos encuentros, reuniones, sin duda que se va a llevar gran parte del foco de atención lo que allí ocurra y tendrá una continuidad. Totalmente, lo que decía, a ver, que creo un poco la Municipalidad también se siente molesta porque, a ver, el Pestram le hace un paro al gobierno de la provincia, pero a ver, como también decían desde el municipio o intentábamos averiguar cómo se paga el tema de las asignaciones familiares, no los paga la provincia, no es que desde el gobierno de Santa Fe llegue una partida al municipio o comuna que es para familiares, no, se paga con el sueldo que abona cada intendente o presidente comunal, por eso creo que viene por ahí ese lado un poco el reclamo del intendente municipal. A ver, el intendente también tiene que entender que no fue un paro a Natalia Latanzi, no fue un paro como en otras ocasiones que hubo acá en Rufino, fue un paro a nivel provincial que todos los sindicatos de trabajadores municipales se adhirieron y el único, por lo menos, que ha tomado una postura pública con respecto a este tema de descontar día y presentemos ha sido la Municipalidad Rufino. No conocemos alguna otra localidad que pretenda descontar por esta medida de fuerza que se llevó a cabo. Hay diferentes hechos también que se están dando tristemente, lamentablemente, cuentos del tío Agustín que en muchas oportunidades nos ha convocado y está bueno darlos a conocer para tener todo el cuidado, hace no mucho, en Venado Tuerto también se dio cuenta de uno de ellos, una persona que aparentemente llora con una dirección y mientras uno está tratando de socorrerla y explicarle, calmarla, le están revolviendo los bolsillos, le están robando absolutamente todo, esto fue confirmado a través de diferentes denuncias y ocurrió aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Así que sucede porque también se dio un hecho con una estafa millonaria y tiene que ver con mercado pago, ¿qué información tenés al respecto? A ver, sabemos que está la investigación en curso de parte del fiscal el doctor Mauro Menéndez, pero bueno, esta modalidad de estafa que se ha vuelto moneda corriente a cualquier persona y más que nada a adultos mayores que son los que más acceden a brindar datos y desconocen un poco la tecnología. Bueno, en esta oportunidad en Rufino se dio esta estafa, no se ha precisado el monto pero se habla de cifras millonarias a través de la aplicación de mercado pago, que en este caso un delincuente se hizo pasar por la empresa de abonar, la víctima accedió y bueno, perdió esta cifra que realmente es bastante importante. No conocemos mucho más datos, sabemos que ocurrió esto en Rufino, no ha trascendido mucho más porque se están llevando a cabo distintas medidas por parte de la Fiscalía y por lo tanto hay como una especie de secreto de sumario, podemos decir, o administrativo para poder brindar información teniendo en cuenta que por el manejo de hoy en día de celulares, que esto ocurrió en una aplicación que es de uso cotidiano de todos, porque todo el mundo maneja mercado pago, mercado libre, muchos lo utilizan como billetera virtual, pero sí, hay que estar atentos desde el Ministerio de Seguridad, bueno, han reforzado un poco la campaña aquí en Rufino con respecto a esta modalidad de estafa, que por lo menos es la primera vez, la primera que conocemos nosotros que se hace a través de esta aplicación de mercado pago. Sí, han ocurrido estafas por llamadas telefónicas, haciendo pasar por un sobrino, de pasar a buscar dinero, han ocurrido en varias oportunidades aquí en Rufino. Pero bueno, esta es la primera vez, hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, que vuelvo a repetir, está llevando a cabo algunas pericias, algunas medidas, el doctor Mauro Menéndez, quien lleva adelante la causa, así que bueno, también lo tenemos para seguir tratando, porque de alguna manera es para poder prevenir a la comunidad de cualquier tipo de hackeo o de llamada telefónica, que tienen que fijar bien dónde se hacen transferencias, si llaman, si se hacen pasar por un sobrino, bueno, ya sabemos todo el protocolo que debemos hacer para evitar caer en este tipo de estafas virtuales prácticamente, ¿no? Bien, Agustín, te agradecemos por estos minutos y por supuesto que este y otros temas, y está bueno dar a conocer cuál es el nuevo cuento del tío que siempre, tristemente, aparecen para tratar de evitar que... Se van actualizando. Se van actualizando, sí, tremendo, tremendo. Aparece algo nuevo y se actualizan, aparece, siempre aparece, ¿no? Una trampa, un hecho ahí para tratar de generar un poco de engaño y, sin duda, un fraude, una estafa, tristemente. Seguramente. Así que, bueno, chicos, seguramente mañana continuaremos, bueno, arranca la semana, semana corta, metiéndonos también un poco en la actividad política en la última semana de definiciones, así como nos tenemos con novedades, seguramente. Un fuerte abrazo, Agustín. Hasta la semana. Gracias, chicos, nos vemos. Allí estaba desde Rufino, entonces, Agustín Pérez, dialogando con nosotros. Rena, ¿pasamos a los datos del tiempo? Exactamente, que nos quedaba allí pendiente, así que nos ubicamos. Finalmente, Emma, se concretó lo que se venía anticipando, que tiene que ver con la llegada de este frente frío, donde empezamos a tener mínimas y máximas algo más otoñales. La verdad que el día de hoy, para mí, estuvo fenomenal. Quizás no estuvo tanta presencia de viendo como si en el día de ayer, que al final, ¿lovió o no llovió, Emanuel, ayer? No llovió. No llovió, no, llovinó un poquito. Es verdad, cayeron ahí unos chubascos del día. Pasó por alto, sí, sí. Bueno, estamos ingresando, creo que sí, el punto que nos vamos a quedar es el frente frío, porque ya en pantalla, señor director, vamos a ver la temperatura actual, 13 grados, 5 décimas, señora o señorita, decimos. Señorita. Señorita, ¿no? 46% la humedad, la presión homoférica, 1.7.6 hectopascales, el viento se mantiene en calma. Eso es lo importante, porque qué viento. De eso no dudamos. Tuvimos mucho, mucho viento, altas ráfagas en kilómetros durante el transcurso de todo este fin de semana y poquito más. Para el martes, y aquí hablamos del frío que se va ya instalando en nuestra ciudad, porque 7 grados, tan solo 7 grados para el martes, una máxima de 20, se van manteniendo todavía las máximas, estas jornadas otoniales bonitas como la de hoy, que hoy ascendió la máxima a 19, 20 grados, y ya para mañana estamos hablando de viento del sudeste, con algunas ráfagas, pero baja, es de 7 a 10 kilómetros por hora durante el transcurso de la mañana. Después tendremos una máxima de 20 grados, cielo despejado, bueno, linda temperatura para el segundo día de la semana. Ya en el miércoles estamos hablando de un grado más de mínima 8 y una máxima de 20 grados. El día jueves mínima de 8, máxima de 22, así estará mayormente durante el transcurso de la semana con mínimas en baja y máximas que se van a sostener entre los 20 y los 22 grados y mayormente tendremos presencia del viento del noreste. Mayo ya está entre nosotros y nos indica de que el abrigo tiene que volver a aparecer porque la temperatura irá descendiendo considerablemente, tanto durante el transcurso de las mañanas, la madrugada y también la noche benadense. Y nosotros vamos a seguir avanzando a la espera de poder. Ya no tenemos que esperar nada, porque así nos lo confirma nuestra compañera Eli, que está en los controles, y nos vamos a ir con nuestro otro compañero, periodista también, llamado Agustín, pero en este caso de apellido Vicio, que nos lleva incluso hacia otro territorio, aún más lejos de la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos hacia la capital de la provincia. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Y desde ya en primer lugar, el saludo para vos en este día también. ¿Qué tal? Un saludo para todos allí, para todo el canal y para todos quienes están ejerciendo el trabajo en este día primero de mayo y bueno, un buen comienzo de semana. Haciendo patria, dirían muchos. Exactamente, exactamente. No quedó otra, hoy hay que trabajar, así que bueno, así es esto. Así nos indica la profesión, así que no quedó otra. Pero bueno, con placer, obviamente. Exactamente. Y bueno, al menos agradecer que trabajamos de lo que hemos elegido, al menos para esta etapa de nuestra vida. Agustín, a propósito de esto, hablando de trabajar, ya nos desarrollarás los temas que has ido seleccionando, pero preguntarte, ¿por qué se va despidiendo este fin de semana? Que ha sido largo, que seguramente muchos disfrutaron, que tal vez muchos también pudieron tener cierto dinero para poder aprovechar desde el ámbito turístico, gastronómico. ¿Se notó este movimiento, esta actividad, ya sea turismo de cercanía o quizás un poco más lejano en la ciudad capital de nuestra provincia? Sí, la verdad que sí. Hubo muchísimo movimiento de personas que llegaron aquí a la ciudad de Santa Fe para visitarla, para transcurrir algunos días. Hubo muchísimo movimiento. Eso se podía observar principalmente en todo lo que es el pueblo gastronómico y también algunos de los museos atractivos que tiene la ciudad durante el día. Pero en la vida nocturna de este fin de semana, la verdad que se vieron casi todos los bares repletos, lo que son los distintos pubs o cuestiones por el estilo que brindan por ahí algún espacio después de lo que suele ser la comida. Bueno, eso estaba absolutamente todo lleno en la ciudad de Santa Fe, muchísima gente, poca, parecería que no tanta gente se terminó yendo, pero sí vino mucha gente aquí a lo que es la ciudad de Santa Fe. Así que fue un fin de semana largo con muchísimo movimiento aquí en la capital provincial y un clima que acompañó un sábado con temperaturas bastante templadas que superaron los 30 grados, un domingo que hasta lo que fue la siesta hizo más de 36 grados de sensación térmica, después sí cambió abruptamente el clima, pero durante el viernes y sábado la verdad que estuvo espectacular para salir y hacer actividades al aire libre, así que se nota que eso se ha disfrutado y mucho con distintas personas que se acercaron aquí a la ciudad de Santa Fe. Preguntarte a vos como habitante de la ciudad capital de Santa Fe, teniendo en cuenta y muchas veces lo escuchamos al propio ministro y secretario de turismo de la provincia de Santa Fe, al gobernador que se busca posicionar los diferentes territorios a lo largo y a lo ancho de las 365 localidades que conforman la provincia de Santa Fe, poder generar a través de la creatividad, de las diferentes estrategias, esta propuesta turística. Pero vos como habitante de la ciudad capital, ¿considerás que tiene más o menos un desarrollo que está apto o se requiere, se demanda en algunos otros aspectos algunos otros ofrecimientos y posibilidades a la hora de disfrutar? Creo que en los últimos años ya viene sosteniendo un crecimiento importante, interesante en lo que tiene que ver con la cuestión del turismo aquí en la ciudad de Santa Fe. Creo que aún le queda desarrollar muchísimo más. Creo que siempre que hablamos de estos temas suelo decir que falta quizás valorar un poco más a quienes vivimos acá, lo que es la ciudad de Santa Fe, una ciudad con muchísima historia que podría ser explotada aún más de lo que es hoy. Digo, han habido hechos que son sumamente importantes para lo que es... Bueno, hoy estamos pasando este 1 de mayo que tiene que ver a su vez también no solamente con el Día del Trabajador sino con la sanción, la primera sanción de la Constitución Nacional y se dio aquí en la ciudad de Santa Fe ya en 1853. Y quizás no todo el mundo sabe esto, hay un museo que fue inaugurado hace algunos años que es de primerísima tecnología donde te va llevando a través de, por ejemplo, apariciones, no solamente vio, sino que apariciones como si estuviese una persona caminando por distintos lugares. Es un museo, la verdad que es sumamente interesante, pero más allá de esto falta quizás un poco de explotación en cuanto a lo turístico del sector de las islas. Más allá de esto, también el sector gastronómico si bien viene creciendo, quizás también podría aún mejorar en cuanto a sus prestaciones y distintos lugares que son característicos, pero que por ahí no tienen la infraestructura que sí tienen otros sectores de la República Argentina. Y quizás falta un poco también de marketing, ¿no? De creérsela un poco más, como suele decirse, que por ahí eso ha aprovechado otras provincias como Córdoba y otros lugares, pero sí, realmente ha crecido mucho. De hecho, hace algunos días atrás, para ponerle algunos números, salió y compara el enero del 2023 con el enero del 2022 y no recuerdo puntualmente el número, pero era algo así entre 26% o 22% de más, o sea, llegaron más de 26% de turistas que lo que fue en el 2022. Es decir que se viene sosteniendo un crecimiento de llegada de turistas aquí a la ciudad de Santa Fe, pero obviamente que siempre falta y creo que hay mucho por mejorar, sin embargo, se viene creciendo en este sentido. Agustín, el gusto de saludarte, quería consultarte, bueno, qué novedades tenés sobre la apertura también de las sesiones y por supuesto también como nos dejaba planteado su tocayo. Agustín, hace unos minutos desde Rufino donde indicaba que esto es una semana clave donde los candidatos van a comenzar a mostrarse, a darse a conocer en este aspecto qué podés contarnos sobre este panorama. Sí, hoy fue una jornada larga para quienes cubrimos todo lo que tiene que ver con la cuestión política porque, bueno, cerca de las nueve horas, un ratito antes empezó a haber movimiento allí en la legislatura, en lo que es el casco histórico de aquí, de la ciudad de Santa Fe, empezó a haber movimiento y poco a poco se fue acercando parte de lo que es la militancia, pero a su vez también distintos políticos y políticas de diferentes sectores para que alrededor de las once de la mañana unos minutitos más llegara ya el discurso del gobernador Perotti que duró casi tres horas, orillando las tres horas fue la duración que tuvo este discurso del gobernador Perotti, el último de su gestión para abrir lo que son el periodo de sesiones ordinarias, después teníamos acceso a lo que fue justamente esta alocución, sus papeles y marcaban más de 120 páginas, así que fue un repaso básicamente de toda su gestión marcando mucho, haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con las obras, indicando que hay más de 2.000 obras que ya se realizaron y algunas de ellas se están realizando en este momento, actualizando en otras que están proyectadas que ya se están licitando, bueno, en eso giró, sobre ese eje fue en lo que giró la locución del gobernador Omar Perotti y haciendo un repaso de toda su gestión pero marcando estos puntos como principal, lo que tiene que ver con la producción, la gestión, el empleo, en distintos puntos las cuestiones relacionadas a la educación, la salud, la infraestructura en esto, pero a su vez también marcando los acueductos, lo que tiene que ver con los distintos gasoductos que se están realizando aquí en toda la provincia, tocando también el tema de seguridad, mencionando las inversiones, bueno, algunos se podría decir palitos a la oposición o lo que dejó el gobierno anterior que era del frente progresista, pero su vez también indicó que hay un piso más alto en cuanto a la infraestructura que va a dejar su gobierno, bueno, en eso giró el discurso de Omar Perotti que reitero duró casi tres horas, un discurso extenso, mucho menos bélico que quizás otros, a pesar de que estamos en un año de campaña electoral, pero, bueno, esos fueron algunos de los puntos que fue repasando el gobernador Omar Perotti si les parece y es que está disponible, podemos escuchar un fragmento y algo de lo que dejó justamente esta jornada el primero de mayo aquí en la legislatura de Santa Fe. Muy bien, bien, tenemos un ratito más Agustín para poder ver el video, ¿sí? El momento va a estar. Bueno, no hay problema, no hay problema, podemos agregar simplemente que a su vez anunció que va a mandar un proyecto que tiene que ver con la emergencia en materia de consumos problemáticos y adicciones, un proyecto que tiene que ver con el Código de Protección a los Consumidores y también un proyecto de ley de autonomía municipal, algo que habló mucho en estos años no solamente Perotti sino gran parte de su gabinete, a su vez también va a insistir con el Código Procesal Penal y Juvenil que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y volverá a remitir tres proyectos, uno del Código Procesal Civil y Comercial la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y eso es también la ley que tiene que ver con el Registro Público de Comercio así que esos puntos relacionados a lo que tiene que ver con la legislatura en concreto después de lo que fue un minucioso repaso de parte de su gestión en cuanto a obras, en cuanto a infraestructura tanto las políticas públicas como la billetera Santa Fe el boleto educativo gratuito bueno, fue un repaso la verdad que muy detallado respecto a lo que fueron estos ya un poco más de tres años de gestión que lleva Perotti a la salida obviamente los distintos bloques de la oposición manifestaron su rechazo de uno de los dichos sus diferencias los aliados a Perotti su mesa más cercana obviamente defendieron lo que mencionó el propio gobernador así que bueno fue una jornada como es habitual aquí en cada primero de mayo con mucho movimiento político y la presencia de diferentes actores y actrices importantes de la política de Santa Fe que se acercaron para escuchar justamente este discurso de Perotti que duró casi tres horas bien Augusto te agradecemos como siempre y por supuesto ya tendremos el material para compartirlo en la continuidad de Noticias en HD gracias como siempre por traer toda la información y desde ya te decimos hasta pronto quedamos en contacto y buena semana para todos allí nos vemos igualmente gracias nos vemos así pasaba el periodista Agustín Vicio desde la capital de la provincia de Santa Fe nosotros vamos con la próxima entrevista porque ya están los invitados de esta noche aquí en los estudios del Bertebea quienes ya comenzamos a agradecerles por acercarse en este día especial y con esta nota nos vamos a ir hacia uno de los barrios de la ciudad de Venado Tuerto precisamente barrio Favaloro donde también se están dando diferentes situaciones delictivas de inseguridad y donde van a ser los propios vecinos quienes informen en este caso al respecto lo que está sucediendo en este sector de la ciudad de Venado Tuerto que ya no sabemos si decir sorpresivamente o si decir sucedió algo insólito porque la verdad es que venimos teniendo hechos de robos de delincuencia de inseguridad cada cual con su característica por eso ya nada quizás nos asombra pero en este caso particular un vecino logró colocar la tranquera correspondiente para poder obtener mayor seguridad y en la noche en la madrugada precisamente del sábado del viernes para el sábado se encuentra con que le desmantelaron y la tranquera ya no estaba seguramente en imágenes vamos a ver cómo era el antes cómo fue el después pero a propósito de esto los propios vecinos van a describir que el barrio Favaloro quizás si lo conocen y si no lo van a entender es un barrio donde se dan terrenos tal vez de grandes magnitudes donde son quintas donde tal vez no se da una cercanía entre los vecinos aunque esto no asegura nada porque sabemos que en diferentes barrios de la ciudad por más que haya una casa pegada a la otra los hechos delictivos están sucediendo incluso mientras la familia que habita allí está durmiendo pero vamos a enterarnos en el barrio Favaloro de la ciudad de Venado Tuerto qué es lo que sucedía el pasado viernes madrugada del sábado como así también cuál es la situación que han tenido las diferentes charlas que han solicitado con los diferentes sectores estatales gubernamentales también pertenecientes al ámbito de la seguridad como así también poder colocar herramientas como iluminación que buscan o intentan generar cierta seguridad estoy en el barrio Favaloro en la esquina de Ingeniero Miguel Lifchi y Chaco a una cuadra de la avenida Santa Fe se reiteraron varios robos en el último tiempo y bueno los vecinos solamente están más que preocupados estoy con Evangelina con Mauricio que son de la comisión y que están bueno trabajando en pos de tener un poco más de seguridad y más tranquilidad Evangelina bueno comentaba que fue lo que pasó en el último tiempo la última semana acá muy cerquita 50-60 metros con el tema de una tranquera y la serie y la serie de robos que van teniendo exacto bueno buenos días bueno yo soy la presidenta del barrio Favaloro hace el mes de diciembre y bueno con la nueva comisión que hemos integrado hemos empezado a hacer varias gestiones los cuales siempre fue una de las prioritarias el tema de la seguridad porque desde que empezamos en el mes de diciembre hubo una seguidilla de hechos medios esporádicos pero hechos al fin de robos que por suerte eran ingresos de viviendas de fin de semana donde no había gente luego otro vecino que estaba construyendo lo robaron una gran cantidad de herramientas en quintas de alquiler también se ingresaban para sacar alguna bomba bueno ante todos esos hechos nosotros preocupados tenemos un grupo de WhatsApp del barrio decidimos alertarnos y bueno apenas asumimos tuvimos una reunión con el doctor Maidana luego con el con policía luego con el intendente los cuales siempre tuvimos apoyo de ellos que hubo una predisposición muy buena predisposición pero bueno hemos puesto carteles como para tratar de persuadir un poco a los a los delincuentes que si es verdad estábamos conectados directamente con la policía y bueno el sábado me aviso un vecino que tiene un un periodo acá en calle Miguel Liche entre Chaco y Santa Fe bien a mitad de cuadra donde antes había una huerta ahora hay una casa deshabitada y bueno que el vecino de al lado le había avisado que le habían llevado prácticamente toda la tranquila y los laterales entonces bueno ese fue un trabajo que demandó mucho tiempo con una logística claro muchas personas también muchas personas un vehículo importante para llevarlo una tranquila de 7 metros que son una tranquila doble más o menos de 6-7 metros con sus laterales y pesada batería pesada claro es más él como ya estaba cansado de que lo robaran porque empezaron a llevarle los ladrillos de la casa las chapas los cables el piso él decidió como está limpiando y dijo bueno ponemos la tranquera y pongo el alambrado hacia 20 días lo había pasado y bueno nos encontramos con eso preocupados porque a Miguel Liche logramos que gracias también a la cooperativa logramos iluminarla está toda iluminada los primeros 100 metros los primeros 100 metros pero a pesar de eso se ve que pero creemos que fue algo bien preparado organizado porque no fue un robo así lo que me contaba que también esta zona de la ciudad es una vía de escape para cualquier lado digamos cualquiera que puede cometer algún robo porque tenés la ruta acá nomás tenés salí por porque en Liche hasta la calle ancha y nomás tenés la ruta o si no tenés parado o sea tenés mucha vía de escape sí es un barrio donde actualmente vive mucha gente permanente y también hay muchas quintas que se alquilan pero bueno y otra característica que tiene el barrio es que tiene zonas pobladas después zonas despobladas entonces bueno tiene esa cuestión pero bueno evidentemente esto sigue pasando a nosotros nos preocupa yo me puse en contacto directamente con la policía con el intendente lo habíamos con la comisión gestionamos la incorporación de cámaras de seguridad en el barrio las que se puedan así que bueno el intendente me había prometido colocar de acuerdo las instalaciones y los medios que se puedan porque también es un barrio que hay muy pocos servicios no tenemos internet solamente es capital entonces bueno cuando yo el sábado lo llamé él se puso de posición y me dijo que iba a tratar de acelerar yo le exigí de acelerar el tema de la incorporación de las cámaras como para por lo menos tener una herramienta más para tener el cuidado del barrio Mauricio me decías que esto que fue a la madrugada como lo contaba Celina creemos que sí sí pero también a plena luz del día muy cerca de tu casa también robaron el barrio en frente a yo que estaba en construcción también le robaron una importante cantidad de dinero en herramientas de trabajo EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos el universo chevrolet está en chevent donde vas a encontrar toda la línea chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita chevrolet en venado tuerto y saladillo es chevent una empresa de grupo quejada cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en credit cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en credit cop elegí los mejores beneficios banco credit cop cooperativo la banca solidaria banco credit cop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate banco credit cop cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó e-check credit cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza e-check credit cop estés donde estés desde credit cop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a e-check credit cop y listo empieza a operar e-check credit cop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.com banco credit cop cooperativo la banca solidaria escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella te imaginas si Santa Fe fuera un país la república de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la república de Buenos Aires defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace ¿te imaginas si Santa Fe fuera un país? la república de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la república de Buenos Aires Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella hay más noticias en HD edición central y tenemos invitados en los estudios si señor director es así tenemos artistas influencias reina entre nosotros está Martín Aranzavia y también Fernanda Ávila vamos a conocer su historia de vida porque bueno es un lujo que estén pasando en este recorrido por la ciudad de Venado Tuerto y seguramente en cada viaje en cada encuentro en cada experiencia surge mucho para contar y compartir gracias por estar con nosotros Martín Fernanda buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias bueno siempre lo decimos más de fuera de ahí hablamos que en cada lugar donde van llevan humor esas ganas esa motivación esa alegría y el proyecto Mordo Viajero ¿hace cuánto que inició? en pandemia en pandemia nosotros tenemos un colectivo compramos el colectivo en septiembre agosto septiembre 2020 y bueno lo hicimos todo con nuestras manos tardamos casi dos años en armarlo y en salir el viaje empezar el viaje lo compramos todo todo con asientos todo lo desarmamos nosotros lo hicimos todo 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 era un colectivo escolar ah bien y lo fueron reformando completamente y esto te habrá llevado un gasto importante digo cómo fue apareciendo el recurso por eso tardamos tanto tiempo porque si hubiésemos tenido el dinero la mandábamos a una fábrica y en tres meses nos deshicimos todo lo que había en casa también nos deshicimos muebles adorno ladera cocina lavarropa auto todo todo se fue todo y trabajábamos comprábamos madera trabajábamos comprábamos tornillos y así fin de semana durante la semana trabajábamos y los fines de semana trabajábamos en el colectivo porque te decía era un colectivo escolar y tenía los asientos tuvimos que pelarlo todo o sea el techo el piso todo 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 de cero antes antes de ser nomades si los podemos llamar así donde vivían en que territorio en que lugar de nuestra argentina vivíamos en buenos aires zona sur en quilmes en varela yo soy de quilmes y ya de varela estábamos viviendo en varela y armamos el colectivo todo en huilde en la casa de un amigo en la puerta de la casa de un amigo y por otro lado preguntarles como era su vida antes de poder concretar el inicio de este viaje qué lindo qué buena pregunta teníamos una vida rutinaria una vida rutinaria de trabajo de juntar dinero para cambiar el auto de cumplir un horario como todo ser humano viviente un trabajo común y corriente digamos sí de obligaciones de claro de querer juntar plata para hacer un montón de cambios en tu vida y progresar como quiere todo el mundo pero hasta que nos caímos la bañera nos golpeamos la cabeza y dijimos no chau ya está basta de todo esto y cuánto tiempo pasó desde que comenzaron a sentir esa necesidad a idealizarlo proyectarlo y luego finalmente concretarlo cómo se empezó a gestar esa idea ay qué lindas fotos dos años dos años llevó todo esto en realizar el sueño dos años hasta que llegó el día 10 de junio que terminamos con todo 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 probamos lo que era paneles solares seis de la tarde arrancamos y salimos y salimos a la ruta a vivir lo que habíamos soñado durante dos años y a realizarlo y acá estamos ya pasó casi 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 un año y bueno digo qué experiencia porque también es dejar todo absolutamente todo y empezar a vivir este sueño y este sueño se iba planificando como pareja desde hace tiempo cuando se empezaron a hablar ¿no es cierto? tengo conocimiento de que vos Fer estás mucho trabajando con la producción ¿no es cierto? por ahí estás detrás pero aquí al señor lo hemos visto le veo cara muy familiar de la televisión él me indicará mejor de algunos episodios de programas y trabajé sí empecé en el 2008 en Sin Codificar estuve un año en Sin Codificar estábamos domingo por medio yo tenía un dúo humorístico después pasé mientras tanto estaba haciendo cámaras ocultas para Tinelli que estuve no sé en 20 30 cámaras y nada después con Margotana con Diego Pérez con Johnny Allen en Hora de Reír en La Cocina del Show y en canales argentinísimas en muchos canales y también haciendo fiestas privadas boliches los boliches esos de Palermo donde van los artistas Esperanto Inc ¿y todo eso ya formaba parte antes de que comiences con el colectivo o lo comenzaste a gestar o lo liberaste una vez que comenzó este viaje? no, no, no o sea yo empecé con esto en el 2006 y con el humor con el dúo humorístico terminé cuando me fui de viaje o sea de hecho yo estaba trabajando en Pasión de Sábado y terminé el contrato y no renové nada no seguí dijimos no, no vamos a viajar Fernanda dejó antes que yo Fernanda estaba con la producción con la dirección de una obra terminó la obra y no no siguió más ¿y el humor sigue siendo parte hoy de tu vida de alguna forma? sí, sí yo sigo haciendo música humor y nos seguimos yo creo que es algo que no voy a poder dejar nunca primero porque es lo que nos ayuda a nosotros a solventar parte de nuestro viaje lo solventamos con el humor y con la música otra parte con la locución de Fernanda que Fernanda trabajó con la locución con la radio muchos años y todavía lo sigue haciendo digo es llamativo esto dejar todo porque por ahí el interior digamos en cierto modo mira a Buenos Aires y dice quiero alcanzar allá llegar allá y ustedes estando ahí dijeron basta esta rutina hagamos un giro de 360 grados y lo hicieron y lo están haciendo y se arrepienten o no no todos los días pensamos de que ningún día es igual a otro o sea todos los días que nos despertamos agradecemos estar vivos y poder vivir esta vida que decidimos tener y la verdad que no no nos arrepentimos porque en la ruta vamos conociendo muchísima gente nos vamos haciendo muchas amistades otros viajeros gente con otras vidas que tomaron nuestra misma decisión de viajar y decir que loco porque desde otro plano desde otra manera de pensar desde otros trabajos hemos conocido gerentes de bancos abogados como FED de abogados que han pateado el tablero gente que ha dejado una gerencia para salir a vivir y vivir y hacer esto que estamos haciendo y vamos entrando a ciudades donde nos encontramos con seguidores de nuestras redes o más de youtube nosotros en nuestro canal de youtube subimos contenido todas las semanas y además acá en Venado Tuerto ha venido gente a visitarnos que nosotros estábamos parando ahí y vieron el colectivo y pararon a saludarnos a compartir un mate a charlar ¿y cómo ha surgido bajo el nombre de Humordo? ¿esto ya existía o fue una elaboración y nació precisamente para esta propuesta viajera? se cambió el nombre era Humordo Show antes se cambió era Humordo Show y se pasó a Humordo Viajero para no perderle identidad porque en Instagram ya me veníamos ya teníamos nuestro público ya teníamos nuestro público en Instagram tienen cerca de 50.000 seguidores así que ya tienen nos faltan un poquitito un poquitito sí en varias redes así tenemos ya en todas las redes tenemos el mismo nombre en TikTok también estamos bastante bien en Youtube y tenemos grupos de rodanteros que nosotros somos los dueños nosotros y esos grupos también son agultados 85.000 90.000 u otro y así ¿cómo es esta red? cuando llegan a un lugar ya saben dónde ir o bueno se forman mayormente las amistades los contactos o es una red tan grande que podemos decir tranquilamente ya se pueden movilizar por distintos lugares que saben que alguien los va a recibir y hay un poco hay un poco de eso depende a veces vamos viendo otros viajeros los cuales tenemos contacto y le decimos che estamos llegando a Cafayate ¿dónde pararon ustedes? porque sabemos que pararon en tal lado entonces nos vamos pasando contactos o a veces depende el criterio porque nosotros tenemos un colectivo que no es una camioneta quizás que podemos parar en una plaza y sabés que te sacan nos ha pasado que ha venido la policía a las 11 de la noche a golpearnos a decir los chicos no pueden estar acá y tener que irnos de una ciudad a la medianoche o que le ha pasado a otra gente pero siempre es teniendo un criterio de decir bueno nosotros tenemos este tamaño no podemos parar en un lugar donde sabemos que vamos a incomodar pero hasta ahora pudimos parar y conocer fuimos hasta el norte venimos bajando de Humahuaca y la verdad que nunca tuvimos problemas salvo eso no tenés problema hay algunos lugares que caemos como caímos acá y fuimos bien muy muy bien recibidos por Venado Tuerto porque hay ciudades y ciudades hay ciudades que vos entrás y energéticamente es como que decís no encuentro la vibra y así como llegamos a la plaza pegamos una vuelta y nos vamos un besito a todos y nos vamos hay ciudades en las cuales te dicen por ejemplo che van a estar llegando a Cafayate cuando vengan a Cafayate avísame estamos yendo para Cafayate avisamos y en Cafayate te espera una persona que es seguidor tuyo y te ayuda te invita compartimos nada es lindo ahora por ejemplo vamos de acá para Colón para Colón ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires y ahí ya por ejemplo ya nos escribieron la gente que vio un vivo tiktok de allá ya nos están esperando si pasan por pergamino los esperamos siempre va pasando eso y de esta forma si bien ustedes se liberaron de esa estructura de lo cotidiano quizás tienen algún rumbo que van marcando o en el inicio eso sucedió o como se va marcando la ruta porque de alguna forma llega eso decir bueno bueno cuando salimos teníamos un par de cosas que sabíamos que queríamos hacer primero salimos en junio y dijimos bueno en febrero tenemos que ir a vivir el carnaval de Tilcara que era algo que nosotros siempre queríamos hacer pero por cuestiones de trabajo yo siempre tenía temporadas de trabajo en la costa o en teatros entonces era como que siempre veía en redes que la gente lo estaba viviendo y yo decía ¿por qué lo puedo vivir? entonces dijimos bueno sí o sí tenemos que llegar en febrero al carnaval también queríamos subir el cerro Uritorco en Córdoba lo hicimos queríamos vivir una noche de cuarteto en Córdoba la vivimos y cosas así ahora tenemos que ir sí o sí de nuevo a Buenos Aires porque bueno nuestro colectivo lleva un registro profesional y se renueva cada un año tenemos que conseguir dos gomas sí o sí porque tenemos estamos ahí en búsqueda de dos negocios y vamos a ir una vez que terminemos esto vamos a irnos para Puerto Madryn a ver las ballenas entonces ese es el otro punto o sea sabemos que ese es el punto pero no sabemos qué lugares vamos a ir en el medio qué gente cuánto vamos a estar en cada lado trazamos una línea y en esa línea que trazamos el punto todo puede pasar entre ese desde donde estamos al punto a llegar pueden pasar un montón de cosas y nada eso es lo lindo como es esto también de ir acompañado todo por las redes que recién hablaron de esto pero ir registrando haciendo videos porque también es otro público importante que está detrás sí y nada ir retratando todo lo retratamos en YouTube porque también nos queda el recuerdo nosotros hoy por hoy nosotros muchas veces miramos nuestros videos viejos de cuando estábamos armando una casa y digamos no no podemos creer de verlo vacío y ver ahora cómo es nuestra casa cómo vivimos y la gente también es como que ya te conoce porque te preguntan nosotros tenemos una perra que se llama Aria y por ahí ¿y dónde está Aria? y es como que te conocen cuando nos ha pasado de gente que se ha puesto a llorar cuando nos vio y nosotros no lo podíamos creer porque la gente comparte tanto y te ven en una pantalla que para vos sos un personaje para cómo nosotros somos payasos somos de estar pincheando todo el día gracioso y eso también lo hacemos en los videos mostramos nuestra vida real digamos entonces la gente se engancha con vos y te quiere conocer cuando te quiere conocer quiere subir al colectivo quiere mirar cómo vivís entonces es raro encontrarse con alguien que sabe todo lo que te pasó en el camino y vos no se lo contaste claro ¿entendés? es raro y de esta forma una vez que llegan a los diferentes territorios ustedes hoy bien marcaban que cada uno también va teniendo su trabajo en este recorrido que van haciendo que tiene que ver con el humor con la locución con el teatro aquí en Venado Tuerto hace cuántos días primero que están acá dos, tres días el jueves sí, vinimos a pasar el fin de semana largo sí, el viernes festejar el día feliz día del trabajador feliz día del trabajador a todos feliz día feliz día y de esta manera aquí en Venado Tuerto han podido estrechar algún lazo alguna creatividad para estar en un ámbito público en algún ámbito privado tendremos por ahí la posibilidad de disfrutar de ustedes también en algún otro contexto obvio mañana mañana a la mañana vamos a estar en el festejo de los 10 años de la radio ahí en el playón en el playón en el playón de ferroviario ahí en Sarmiento y Juan Beljusto a partir de las 9 de la mañana así que los vamos a invitar a todos los que quieran acercarse venir pedir una canción contar algo vamos a estar preguntarnos algo porque quizá hay mucha gente que quiere estar en nuestra casa gente que quizá tiene la idea o las ganas o la ilusión de viajar de venir a festejar los 10 años de la radio municipal que es algo muy importante y nosotros nos queremos quedar a festejarlo porque la gente de la radio ha sido muy amable con nosotros y nada así que a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí se pueden acercar pueden ver nuestra casa pueden charlar un rato con nosotros nosotros les contamos todo lo que hacemos sí, todo guitarra invitadísimos todo 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 ¿qué sienten hoy? ¿cómo está su alma hoy? habiendo logrado esto y habiendo vivido esto que por supuesto es un construir como ustedes decían en el día a día hay habilitaciones reglamentos normativas que cumplir ya establecidas respecto al vehículo quizás o en esto llegan a cada territorio y cada territorio por más que esté en un mismo país según cada provincia según cada sector tiene también sus cuestiones pero ¿cómo se sienten hoy ustedes de poder vivir esto que finalmente desearon? primero las leyes están para respetarse y después hay que tener todo en orden nosotros tenemos todo lo que es el vehículo papelerío hasta el matafuego te digo que tengo al día hay que estar bien para circular tranquilo nada más y después creo que lo hablamos siempre una vez por semana con Fer lo hablamos que es el hecho de sentirnos es raro lo que te decía pero sentirnos demasiado felices y el sentirte demasiado feliz atrae más felicidad nosotros las cosas negativas por ejemplo te puedo decir a nosotros se nos rompió el colectivo en el medio de una montaña en Tucumán a casi mil metros de altura eso me estaba asombrando cómo hicieron para andar por aquellos lados en colectivo siendo que son bastante jugados los local todos esos lugares a más de 4 mil metros de altura aprendes aprendes a manejarlo aprendes Fernanda sabe perfectamente con qué cambio subir una montaña sabemos todo somos un equipo somos un equipo nosotros dos el 95% de las cosas somos un equipo trabajamos de a dos no podemos hacer uno solo de hecho cuando uno de los dos está solo che tenés que estar acá no puedo venite o nos consultamos casi todo es como estar rectos si no está uno exacto si nosotros dos somos un equipo nos manejamos en bloque 24-7 juntos no nos queda otra no nos queda otra es muy grande el espacio porque claro no pero vos sabés que es muy raro lo que yo te voy a decir no es cierto pero no es que estar todo el día juntos pero yo si no estoy con ella quizás tenemos como tenemos el mismo humor el mismo código entonces es lo mismo que vos decís si estuviera mi amigo acá yo siempre digo si te hubiéramos con Fer acá entonces yo si quiero disfrutar con alguien lo quiero disfrutar con ella porque con otra persona quizás no me hallo no tenemos el mismo humor somos bastante ácidos somos ella por ejemplo como te dijo recién ella es la que piensa la que arma y yo soy el que ejecuto claro entonces somos un equipo y hace cuántos años que están como equipo más allá de ser viajeros y demás hace cuántos años casi 13 años casi 13 años en pareja en pareja trabajando juntos hace 7 años más o menos del 2015 nos dedicamos a trabajar mucho más juntos porque cuando hace en el 2015 ella empezó a ser directora del dúo humorístico empezamos a trabajar como equipo más y más en lo laboral ella tenía su trabajo en la radio en la tele en el teatro todo más todo lo mío y ahora cómo se proyectan cuáles son esos anhelos esos deseos que aún quedan por concretar porque bien decían que son felices que seguro tienen mucha gratitud mucha satisfacción pero también somos sujetos de deseo y más allá de lo material quizás ustedes tienen ese deseo de experimentar otras cuestiones que ustedes solitos se van a ir generando esa vivencia yo creo que hoy por hoy queremos recorrer todo nuestro país tenemos un país maravilloso una gente cálida por todos lados queremos recorrer y conocer cada rincón cada provincia siempre bueno volviendo a nuestros seguidores siempre nos dicen vengan a Mendoza vengan a Catamarca y es como que las ansias nos ganan pero es como que a veces tenemos que decir bueno pensemos en el hoy en donde estamos y ir paso a paso porque de eso se trata ir disfrutando y estando en el hoy en el hoy si hablamos de problemas bueno todos tenemos problemas todos pero bueno aprendimos un poco a dejar de lado un poco la mirada del otro el que dirán muchas veces cuando empezamos y le dijimos a nuestros amigos o a nuestros familiares sabíamos que entre ellos decían che viste lo que van a hacer están re locos sabes cuándo se van a ir y hoy por hoy nos dicen no lo felicitamos porque realmente lo hicimos porque teníamos la convicción y el deseo y las ganas de cumplir este sueño lo más difícil de salir a viajar muchas veces yo tengo un amigo que me supo decir yo si el 5 de cada mes no tengo mi sueldo me puedo llegar a volver loco me dice ¿cómo van a ser? me dice nosotros salimos de Buenos Aires el año pasado el 10 de junio con 5 mil pesos en el bolsillo y el tanque lleno de gasolí o sea llegamos a San Nicolás y hubo que trabajar y porque mucha gente por ahí se piensa no ustedes tienen un motorhome son millonarios ¿cómo hacen para vivir así? y nosotros tratamos de decirles que es un sueño que lo estamos cumpliendo y que así sea no sé tocar el piano plantar un árbol si vos tenés un sueño tenés que cumplirlo tenés que ir por ese sueño la rutina te mata el estrés te mata y hoy nos despertamos hoy estamos vivos y mañana no sabemos eso fue lo que nos pasó con el click de la pandemia falleció mucha familia muchos amigos y dijimos loco lo que nos llevamos es lo que vivimos entonces hay que vivir nosotros vivimos todos los días mañana nos vamos a levantar festejando por ejemplo mañana nos levantamos festejando el cumpleaños de la radio y vamos a levantar contentos a la tarde vamos a acomodar todo porque ya el miércoles a la mañana hay que salir vamos a rezar de que salga todo bien con la goma que tenemos hay una gomita que está más o menos ahí pero bueno ya la vamos a conseguir el universo nos va a proveer de todo lo que nos haga falta bueno están en la explanada del ferrocarril para aquel que por ahí dice porque también es bueno una mano solidaria aquel que dice che quiero ayudar quiero porque me apasiona este proyecto este viaje que están haciendo y bueno en la explanada del ferrocarril charlan aquel que dice quiero darles una mano para que viajen tranquilos para que lleguen a destino de la mejor calidad posible ahí pueden darles una mano quería mostrar una foto porque también hay una personita no pero hay alguien que también se suma al viaje y mire ahí está ella ella es Aria ella es nuestra terra ¿cuál es la historia de ella? ¿cuál es la historia de ella? ella se sumó en pandemia también antes de que saliera todo esto ella tenía 30 días cumplió sus 3 años hace muy poquito y está acostumbrada vive con nosotros y todo el mundo ya la conoce es un personaje es un personaje más y ya está desesperada por bajar vamos a bajar o sea a ella le encanta conocer los lugares nuevos y es una fiel compañera una fiel compañera bueno ahí está viajando ella también hermosa hermosa dinámica activa viajera apasionada una última pregunta de mi parte ¿cómo ven el país actualmente? llevan ustedes una pila de energía buenísima ¿pero cómo ven la realidad que estamos viviendo actualmente? la realidad la vemos con 7 días de atraso siempre porque como la vemos cuando vamos a cargar combustible o cuando te escribe algún familiar algún amigo te dice ¡ay! ¿viste? ¿viste? por ahí medio estamos un poco colgados no sabemos en qué día vivimos a veces nos pasa que estamos desorientados pero siempre estamos porque obviamente tenemos que vivir comer ir al mercado tenemos que cargar combustible y les voy a decir una cosa cuando nosotros compramos el colectivo el litro de gasoil estaba a 64 pesos y hoy está 234 hay una realidad nos pone triste claro si no lo estamos viviendo nos pone muy triste todos nosotros no salimos del sistema tenemos un documento cargamos gasoil vamos al supermercado y convivimos con sociedad con una sociedad todo el día no estamos afuera de todos los problemas que hay en el país pero tengamos fe y la ilusión de que va a estar todo bien somos argentinos todo lo podemos todo lo podemos y como eligieron finalmente venado tuerto como apareció ahí en la recorrida porque yo de mi lado perdón voy a contestar yo esto muchas veces escuché no venado tuerto venado tuerto lo tenía muy escuchado y cuando estábamos viniendo para este lado hicimos toda la parte detrás la sierra y veníamos bajando por ahí y vimos siempre vivimos muy pendiente del mapa la ruta los kilómetros cuánto combustible gastamos y todo ese tema dijimos estamos cerca de venado tuerto vamos y sabíamos que es una ciudad importante exacto que es muy importante y bueno por eso decidimos venir a pasar el fin de semana largo ya habían frenado en algún otro territorio provincial aquí en Santa Fe sí 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 estuvimos en firmat el primer claro el primer pueblo fue Melincué 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 en Santa Fe sí precisamente nosotros aquí en el subprovincial estamos en la ciudad de Venado Tuerto pero formamos parte del departamento general López y Melincué es la cabecera del departamento general López fue Melincué hermoso fue muy lindo fue muy bien recibido pasamos el día de la bandera ahí me acuerdo pasamos el día de la bandera una peña hermosa ahí nos hicimos un amigo que es de acá de Venado Tuerto es una localidad pequeña pero que promueve mucho el turismo de cercanía si bien muchas veces ah claro porque tiene el casino tiene el casino tiene su laguna también así que muchos rosarinos vienen a hacer por ejemplo Kaiser a Melincué bueno estuvimos y en firmat en firmat también vinimos a ver amigos que viven ahí bueno bien estuvimos por bastantes lados si todavía falta un montón de Santa Fe Santa Fe es una provincia en la cual tenemos que recorrer todavía mucho mucha gente te dice cuando vienen para Neuquén cuando viene La Pampa cuando van para Entre Ríos cuando van a venir para Chá queremos apretar un botón queremos tanto lado nosotros obvio nos quedamos siempre con un lugar en el corazón a mi me decís siempre che si tenés la oportunidad de un botón apretarlo y apareces yo me voy a Tilcara de acá a la China pero porque amé ese lugar pero cuando vos llegas qué sé yo a Merlo o a Río Cuarto o atrás de la Sierra o acá a Venado Tuerto no sé vos vas encontrando que todos los lugares hay un dicho que está muy 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 hecho ya que vos uno lo dice pero no le da bola pero yo te puedo asegurar que es muy cierto el lugar lo hace la gente puede ser muy lindo pero si la vibra la gente no es no te llega tal cual muchísimas gracias por estar con nosotros los esperamos mañana mañana entonces a ver si tenemos la invitación la ponemos por última vez mañana en la ex plana del ferrocarril en Sarmiento y Juan Bejusto estará entonces por la mañana de las 9 la gente de bueno esta propuesta hermosa un mordo viajero desde las 9 de la mañana allí está la invitación entonces para todos los que se quieran sumar a vivir una mañana especial y disfrutarlos más de cerca ¿no es cierto? en la última posibilidad y a seguirlos también en las redes sociales que están en YouTube Instagram Facebook TikTok TikTok un mordo viajero siempre un mordo viajero siempre ahí muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos en los últimos minutos de Noticias en HD ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero que bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NORD insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación NORD el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR ortopedia única dirección Iturraspe 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedianor instagram arroba norortopedia comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop cooperativo la banca solidaria Banco Credicop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credicop cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó eCheckCreditCop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza eCheckCreditCop estés donde estés desde Credicop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a eCheckCreditCop y listo empieza a operar eCheckCreditCop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.BancoCreditCop.coop Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella ¿te imaginas si Santa Fe fuera un país? la república de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la república de Buenos Aires Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos En Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero que bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NORD insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación NORD el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR ortopedia única dirección y tu raspe 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedianor instagram arroba norortopedia comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión césar vainotti cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en credit cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en credit cop elegí los mejores beneficios banco credit cop cooperativo la banca solidaria banco credit cop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate banco credit cop cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó e-check credit cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza e-check credit cop estés donde estés desde credit cop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a e-check credit cop y listo empezá a operar e-check credit cop más económico más seguro más fácil consultá beneficios especiales en www.bancocreditcop.com banco credit cop cooperativo la banca solidaria escribí este libro para que santa fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera defendamos santa fe el nuevo libro de roberto mirabela te imaginas si santa fe fuera un país la república de santa fe tendríamos más eficiencia comercial que argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en buenos aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la república de buenos aires defendamos santa fe el nuevo libro de roberto mirabela muy bien vamos con los datos del tiempo rena sobre la parte final así tenemos entonces no sé qué estamos escuchando acá pero bueno mientras todo salga prolijo al aire vamos a ir entonces si te parece como decías con los datos del tiempo ¿cuántas vueltas? ¿una sola vuelta? ¿qué era de 21 kilómetros? sucede en el martes mínima de 7 máxima de 20 rena al día se va a presentar con un poquito ráfaga viento de 7 a 10 kilómetros muy diferente a lo que estuvimos viviendo estos últimos días viento del sudeste mañana martes para el miércoles mínima de 8 máxima de 20 grados viento del noreste para la mitad de la semana se acera la temperatura el jueves mínima de 8 máxima de 22 grados y así tendremos una semana algo fresco pero también por la tarde un día otoñal excelente para disfrutar en lo que es la primera semana de mayo 2023 y por último seguramente vamos con la información final que tiene que ver con las farmacias de turno vamos a compartir ya mismo la primera de las farmacias de turno farmacia marina el maipú 752 farmacia polioto situada en nitre 201 farmacia botambling en strugamoy y brown y ahora sí nosotros llegamos al final de noticias en hd en este primero o uno de mayo como les guste llamarlo obviamente renovamos el saludo en el día del trabajador que tantas emociones reflexiones pensamientos agradecimientos nos lleva a tener deseamos que sea de la mejor manera y como decían nuestros invitados también que siempre sea para bien en nuestra argentina y para mejora bueno feliz día hoy y todos los días reina para vos y para todos ustedes exactamente y de esta forma también gracias a todos nuestros compañeros que como siempre durante toda la jornada hacen posible que lleguemos al encuentro a través de noticias en hd a quienes están actualmente detrás de cámara manu especialmente él y manejando los controles se quedan con la programación del ver tv porque como cada lunes llega más información deportiva desde las diferentes disciplinas así que es un buen momento para tener un repaso ampliado de lo que sucede en venado tuerto la región las diferentes disciplinas nosotros nos reencontramos mañana con noticias en hd edición central ahí podíamos ver a matías mecónica hace poquito cumplió sus años por cierto reina también al profe a emi también así que se viene un gran programa con todo el contexto informativo deportivo que es completamente un mundo mundo con mucha información y hablando de información siempre hay mucho más en las redes del ver tv tanto en facebook como instagram entrevistas informaciones actualizadas al instante que estén muy bien gracias por compartir con nosotros noticias en hd edición central buenas noches hasta mañana gracias una producción de multimedio gs verdad